Sí, es motivo de alegría, por fin está el coche, que no es por fin, es que tocaba. No tocó la otra vez, lo recuperó el ayuntamiento, hemos dinamizado otra vez, se ha visto que han salido barrios, diputaciones, todo el mundo ha participado y ha sido un estímulo y lógicamente estamos muy, muy satisfechos. No dejo de agradecer a COE, la persona de su presidenta, porque ella personalmente se ha aborocado en este tema. Esto no era un plato de gusto para nadie porque era mucho trabajo y como siempre se sale criticado, no lo hablemos, claro, siempre se sale criticado, pero ha sido un trabajo por los comercios, por compre local y se lo agradecemos enormemente a COE, su esfuerzo y a mi personal, obviamente, de comercio, porque ha estado en ello y las cosas no salen porque sí, pero aquí está la prueba. Una alegría para una persona, pero un estímulo para el comercio, el pequeño comercio sobre todo, de barrios y diputaciones de Cartagena. Es fundamental y para eso necesitamos siempre, no podemos ir de otra forma, contar con el ayuntamiento, que es el que está detrás nuestra apoyándonos. Y además tenemos que resaltar esa implicación en todos los programas de radio que hemos hecho en distintas diputaciones, porque al final el comerciante está igual en la calle del Carmen, aquí en la plaza de Lícu, como puede estar en San Antón, puede estar en la Algar, en la Aljorra, en Pozo Estrecho, en La Palma, y tenemos que ir y acudir a todos ellos porque tan importante es que sobreviva un comercio en el centro de la ciudad como un comercio en cualquier barrio o diputación. Y ese es el trabajo nuestro, poner en valor a nuestros comerciantes y concienciar a toda la población, a todo el mundo, que tenemos que apostar por el comercio local. ¡Gracias!